María Fernanda Cabal explotó con Capetro por la suspensión de Egmont Group, complace a los terroristas. La congresista aseguró que el mandatorio aboga por los delincuentes. El presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a ser el principal blanco y críticas, luego de que el grupo Egmont, una organización internacional que promueve la cooperación, el intercambio de inteligencia entre 177 países para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo suspendiera a Colombia de su plataforma. El motivo de esta decisión fue la divulgación de información confidencial por parte del jefe de Estado en la locución presidencial del 4 de septiembre de 2024, en la que reveló el pago de 13 millones de dólares para la adquisición del software israelí Pegasus, durante el mandato del expresidente Joan Duque. Según el Egmont Group, se violaron los acuerdos de confidencialidad y estándares de responsabilidad que adquieren los países una vez ingresan a la organización, por lo que tomaron la determinación mientras se evalúa la situación en profundidad para definir si implementan sanciones de mayor gravedad. Luego de hacerse pública la sanción, el presidente de Colombia justificó su accionar, escribiendo su cuenta de que el costo de la verdad. En ese sentido, aseguró que el país tiene conocimiento de los procedimientos del anterior gobierno para mantener vigilados a los colombianos. Ahora Colombia sabe que un documento oficial de la agencia israelí, INPA, que, por la ley colombiana inteligencia y indefensa de los derechos humanos, desclasifiqué efectivamente muestra Díaz, Forma y Balco, donde se consignaron 11 millones de dólares para comprar el software Pegasus de interceptación de comunicaciones por parte de la IPOR de Colombia, en el gobierno de Duque, se lee en el trigo. Ante los intentos de justificar la suspensión del país de la plataforma dedicada a apoyar la lucha contra el lavado de activos, la senadora de la república por el partido Centro Democrático María Fernanda Cabal no dudó en responderle al mandatario en su cuenta X. La congresista recriminó a Petro por su irresponsabilidad y los costos que ésta tiene para el país, su lucha contra las drogas y los grupos delincuenciales. La excelente gestión de Petro ha logrado que a Colombia la islen de la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos. Cabal también aseguró que con sus acciones está entregando el país a la criminalidad y está poniendo en peligro a los colombianos. Gustavo, ¿hasta cuándo va a seguir protegiendo a los bandidos y descuidando a los colombianos de bien?, sostuvo. En paralelo dijo que con la suspensión, los más beneficiados son los terroristas y grupos criminales que tienen sus ojos puestos en el país. Con gracios guerrilleros, terroristas y todo grupo criminal con esta noticia que logró Petro. Así las cosas, el presidente consiguió su objetivo de aislar a Colombia de la cooperación mundial. De la lucha contra el terrorismo no es un simple error, afirmó Cabal. Igualmente, la congresista opositora al Gobierno Nacional aseguró que la situación, por el contrario, parece ser una acción premeditada en vez de un error cometido por Petro. Por su parte, la senadora de la República, María José Pizarro, salió en defensa del gobernante de los colombianos, que aseguró que se está desviando la atención sobre la compra de este sistema operativo para el acceso a dispositivos móviles de manera encubierta y obtener información sensible de las personas. En sus redes sociales expresó su preocupación por la manera en la que se compró el software Pegasus. Lo grave y revelado de la noticia, señores de la prensa, es que el Gobierno Iván Duque compró de manera irregular el software Pegasus para intervenir ilegalmente a jóvenes manifestantes y a la oposición. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.